Gracias por acompañarnos en este día y le damos la bienvenida a la coalición Migrantes Mexicanos a las siguientes personas, Jorge Mújica, Manuel Castro Revueltas, Carlos Fernández, Leonardo Rodríguez, Luz Elena López, Leonardo Sández, Dolores Unzueta y estos son por la coalición de migrantes mexicanos y nos acompañan también los diputados Alma Griselda y Alejandro Robles. Mi nombre es Olga Zulema Adams Pereira, diputada federal y voy a ceder el micrófono aquí a los compañeros. Muchísimas gracias. A toda la sociedad, a todos nuestros medios de comunicación. Aquí lo que queremos hacer es un llamado muy urgente a nuestros compañeros que vienen regresando de Estados Unidos, a las personas que vienen deportadas y para las personas que vienen en un retorno que a veces no es voluntario, un retorno que a veces es muy forzado y que llegan aquí a la Ciudad de México, que llegan al país sin un programa general que los proteja. En realidad tienen muchos problemas con identidad, no traen documentos de identidad, no tienen un lugar seguro donde estar, donde pasárselas seguros o seguras y tampoco tienen opciones para el trabajo. Entonces, este llamado para las personas que vienen deportadas, para las personas que vienen en retorno, es para que la sociedad en su conjunto tengamos una atención especial para ellos. Ellos, estando en Estados Unidos, han mandado remesas todo el tiempo para sus familias, han estado aportando al país y no hay una atención digna cuando ellos están en México. No hay una atención digna porque los mandan a albergues para adicciones, los mandan a albergues para personas en la calle y ellos no tienen esta condición. Necesitamos un albergue especial para las personas en retorno porque son nuestros con nacionales, son personas que tienen dignidad y así debería de tratárseles siempre. También en oportunidades de trabajo y en oportunidades de salud. Hay programas para la Ciudad de México, sí los hay, pero no los hay para todo el resto del país. Entonces, es muy importante que este programa que se acaba de hacer piloto en la Ciudad de México se extienda a todo el país, porque ellos vienen a Campeche, vienen a Tijuana, vienen a Guadalajara, vienen a todos los estados de nuestro país. Y se necesita un apoyo muy importante y efectivo que realmente les dé la bienvenida digna a México. Muchas gracias. Un mensaje de nuestro amigo Manuel Castro, Revueltas de la coalición Migrante, él es residente de Chicago. Manuel, por favor. Muy buenos días, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Mi nombre es Manuel Castro, yo soy vicepresidente de la coalición de migrantes mexicanos. Nosotros somos una organización de mexicanos que viven en el exterior, que viven en Estados Unidos, pero que tenemos y que mantenemos y que seguimos manteniendo lazos muy importantes con nuestro país de origen, con México. Y en este sentido, nosotros hemos empezado a tener una serie de tours. Nosotros la hemos denominado Migrant Tour, por llamarlo de alguna forma, que básicamente no es otra cosa más que traer a diferentes organizaciones, líderes de la comunidad que trabajan y viven por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y que tenemos, pues como ustedes saben, diferentes agendas que no son diferentes a las del ciudadano común, no son diferentes a los mexicanos que están aquí. Nosotros tenemos agendas de índole económico, de índole identidad, de índole político, de representación política educativa. Y en ese sentido, iniciamos este grupo de personas, iniciamos este tour, que se va a extender de aquí hasta el 2024 y más allá. Estas visitas las estamos realizando básicamente y principalmente con los diputados migrantes, porque ahora tenemos representación en el Congreso como diputados migrantes. Uno de ellos es el diputado Alejandro Robles. Pero hay otros diputados migrantes que vamos a estar visitando estos días y en las próximas visitas que vamos a tener. ¿Cuál es la intención de nuestras visitas? Bueno, tocar las agendas que están pendientes por el Estado mexicano, tocar las agendas que están pendientes en el Congreso, ver iniciativas, proyectos de inversión, proyectos para proteger a los mexicanos que están repatriados. Y a esto le hemos denominado un trabajo que viene de la ausencia a la presencia. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos estado ausentes posiblemente para muchos mexicanos, estuvimos ausentes, hemos estado ausentes, pero también tenemos una presencia y hemos tenido una presencia y seguimos teniendo una presencia. Una presencia por medio de las remesas, especialmente en los últimos dos años. Estas remesas fueron una parte importante de la economía de México, palió y ayudó a la economía en esta etapa del COVID. Esa es la presencia que tenemos, pero también una presencia física, es decir, también vamos a estar visitando constantemente a las diferentes instancias de gobierno, a diferentes niveles federales y municipales. Básicamente, para decirles, aquí estamos, no nos hemos ido, estamos regresando, nos vamos a mantener nuestra primera generación, la segunda generación y la tercera generación de mexicanos siguen sintiendo el amor por el país que vio nacer a sus papás. Muchas gracias. Bueno, nosotros como diputados les ponemos en la mesa que estamos en la Comisión de Asuntos Migratorios, viendo todo este tipo de temas, dando las posibles resoluciones y obviamente nosotros estamos presentando iniciativas para poder dar avance a este tema de migración. El tema de migración este año va a ser el tema número uno a lo largo y ancho de todo México. Me congratulo que tenemos muchos compañeros que son migrantes, en la Comisión hay bastantes que vienen del exterior y en donde la gente en el exterior también está representada y obviamente también nosotros acá por el lado de México. Es muy importante el que se les dé la ayuda y como estaban comentando, el que todo este tipo de programas se esté replicando a lo largo y ancho del país para que llegue a todos la ayuda. Hay que recordar que México es muy amigable en el tema migrantes y nosotros abrimos las puertas a todas aquellas personas que están buscando mejores condiciones de vida o que sólo quieren buscar lo que es el sueño americano, pero muchas veces se quedan varados en México, se quedan acá y no logran cruzar hacia la otra frontera que es Estados Unidos. Nosotros acá, como nuestros hermanos y hermanas, pues los recibimos con los brazos abiertos y claro que sí, los invitamos a la Comisión de Asuntos Migratorios. Su servidora es secretaria A en esa comisión y con gusto lo vemos con los compañeros y los recibimos en la próxima sesión, si así lo desean. Y ahora voy a ceder el micrófono a Jorge Mújica. Gracias. Muchas gracias, buenos días todavía. Mi nombre es Jorge Mújica, soy diputado suplente del compañero Alejandro Robles, resido en Chicago, miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos también. Y efectivamente, por primera vez tenemos un bloque completo de diputados migrantes. Como diputados tienen que atender todos los temas de la Agenda Nacional, la Reforma Energética, la Reforma Electoral, pero también tienen esa calidad de representar a probablemente 36 millones de mexicanos que viven, vivimos en el extranjero y que tenemos una agenda muy particular, como señalaba el compañero Castro, de las cosas cotidianas de la vida. Entre otras, se han presentado iniciativas muy particulares de la Agenda Migrante, sobre la Ley de Derechos, porque a nosotros se nos cobran cuotas excesivas simplemente por vivir en el exterior, se nos cobra por trámites urgentes, cuando en realidad lo que tenemos no es una urgencia, sino una emergencia, una persona que es detenida por inmigración no tiene una urgencia, tiene una verdadera emergencia y no hay por qué cobrarnos cuotas mayores por tener emergencias. Se ha presentado un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores informen sobre las propiedades que tiene México en el extranjero y que no son de uso público, sino que son de uso privado, son residencias, son condominios de lujo que tienen los cónsules generales prácticamente en todas las ciudades más grandes de Estados Unidos. Yo les puedo dar el caso particular de Chicago, donde la cónsul general, el cónsul general en turno vive en un condominio de lujo de más de un millón de dólares. Queremos que se nos rinda un informe y que se vendan esas propiedades que no son de uso público. Se ha presentado y queremos saludar, precisamente mi diputado propietario, presenta la iniciativa del voto constitucional del migrante con voto presencial. Hemos visto a través de todos los procesos electorales que el voto por correo es lento, es terriblemente caro y no garantiza muchas seguridades. Se presenta la iniciativa del voto constitucional del mexicano en el extranjero en casilla presencial. Queremos ir a votar a una casilla en vez de estar haciendo toda la tramitología por correo. Ir personalmente a la casilla será lo único que garantice la secrecía del voto y que es efectivamente el migrante mexicano el que está depositando ese voto en una urna. Una iniciativa muy particular para que se prevalezca el interés superior del niño en todos los casos de migración, los niños en contexto de movilidad y sus padres, que no se deporte a los padres y se deje abandonados a los menores migrantes en ninguna circunstancia. Y hay otras muchas varias iniciativas, vamos a estar trabajando, vamos a regresar, estamos viniendo, estamos siguiendo el trabajo de todos nuestros compañeros diputados migrantes. Muchas gracias. Oh, perdón, estamos trabajando también una iniciativa para que solamente los agentes del Instituto Nacional de Migración puedan detener migrantes, que ninguna policía estatal o municipal pueda interrogar a una persona sobre su estatus migratorio. No queremos policías migratorios municipales. Si tenemos un Instituto Nacional de Inmigración que tiene agentes, que sean sus agentes los que ejercen la ley de inmigración, pero que no tengan facultad para ejercer la ley de inmigración los policías municipales o los policías estatales, porque esto lo que hace es abrir la posibilidad de extorsiones a los migrantes, que ni la deben ni la temen. Si alguien está aquí en estado irregular y se pasa un alto, que sea detenido y juzgado por pasarse el alto, pero que no tenga que ver su estatus migratorio con ninguna otra violación a ninguna ley que se pueda cometer en territorio mexicano, que solamente los agentes migratorios puedan ejercer la ley migratoria. No queremos polimigras. Esto lo peleamos en Estados Unidos durante 20 años, lo logramos finalmente, ya ninguna policía local tiene funciones de inmigración y queremos que en México exista lo mismo. Muchas gracias. Bien, compañeros, buenos días. Agradecer la presencia de la coalición migrante el día de hoy es una alegría haberlo recibido, poder dar seguimiento a esas agendas que el día de hoy han planteado de manera muy específica a cada uno de ustedes y los temas que nos atañan en el país, con las caravanas migrantes, los abusos de las autoridades estatales y municipales, como lo planteaba el compañero Jorge Mújica el día de hoy, pues que tendremos que tomar cartas en el asunto y hacer las peticiones correspondientes para atender precisamente estas demandas. Yo quiero agradecer de forma muy particular la presencia de Chicago el día de hoy y aquí, de varios puntos de la Unión Americana, de los diputados Alejandro Robles, por invitarnos a participar, a escucharlos y a atender sobre todo estas agendas que vamos a volver a retomar a la brevedad. A la diputada Olga, por estar al pendiente también del trabajo de los migrantes. Ella, por supuesto, radica en uno de los estados norteños prácticamente y tiene una experiencia muy clara de la problemática que vivimos en la frontera también, en la frontera de Tijuana, por supuesto. De esta manera quiero decirles que esta es su casa, Jorge, compañeras y compañeros que el día de hoy vinieron a exponer sus temas y a retomar sus agendas que quedaron pendientes y a proponer otras más, Jorge, porque esta propuesta que hiciste el día de hoy de los abusos de las autoridades me quedan claras en Chiapas y en varios otros estados, porque estamos atendiendo Frontera Sur también y nos estamos dando cuenta de la problemática y creo que es un tema que le confiere exclusivamente al Instituto de Migración y no a la Policía Estatal o Municipal. Y en ese sentido, cobijo tu propuesta, la cobijamos aquí los diputados de la 65 legislatura y comprometidamente principalmente los diputados migrantes que estamos representándolos a ustedes el día de hoy y que con mucho gusto haremos lo que nos corresponde en esta etapa. Yo agradezco a todo su esfuerzo del día de hoy de venir a la Cámara de Diputados, agradezco a los diputados que estuvieron presentes atendiendo las demandas de nuestros compañeros de la coalición de migrantes y bueno, pues vamos a dar un espacio a la prensa por si tienen algunas preguntas que hacer, con seguridad aquí tenemos quien les dé las respuestas. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, tenemos preguntas de nuestra compañera Margarita Nicolás de Sistema Raza. Muchas gracias diputadas y a nuestros connacionales que están aquí presentes. Diputado Mujica, yo quiero preguntar si nos pudieras ahondar un poquito más en esta situación de las propiedades que tienen el Servicio Exterior Mexicano en los Estados Unidos y que no nada más es ahí, es donde quiera que está esta clase dorada y bueno, pues muchos de los presupuestos que van dirigidos a los consulados, pues terminan en esas propiedades. Gracias, que nos comentaras un poquito más amplio sobre esto y en cuanto al maltrato que sufren ustedes cuando vienen sobre todo por carretera, que es una extorsión desde que ingresan hasta que llegan a sus destinos de origen, tanto por las autoridades como por la delincuencia organizada. Ahí ustedes cómo se han armado, qué estrategias tienen para cuando vengan las vacaciones, pues que nuestros paisanos vengan bien informados qué hacer y qué no. Muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias. Déjenme empezar por la segunda. Que yo sepa, México es el único país que tiene un programa de gobierno para defender a sus ciudadanos de algunas autoridades de gobierno, el programa paisano. Es decir, denuncia a los miembros del gobierno, a las policías que te extorsionan en las carreteras. Eso tiene que parar. No debe haber retenes que paren a todos los automóviles que tienen placas de Estados Unidos. Durante Semana Santa, durante el verano, durante las vacaciones de diciembre, vienen miles, cientos de miles de migrantes. Nosotros somos el 60 por ciento del turismo internacional. Internacional porque venimos del extranjero, pero somos mexicanos que venimos a nuestro país a visitar a nuestras familias. Y sí, efectivamente, somos víctimas de extorsión en cada otro kilómetro y en cada otro municipio. Hay retenes en las carreteras que se fijan en si trae uno placas de Estados Unidos y entonces lo paran a uno, le quieren revisar todo el coche, crean los mismos agentes situaciones de sospecha de que está uno traficando, yo no sé qué es, cigarros o qué vamos a traer de Estados Unidos, whisky. Y entonces, pues el motivo nada más es extorsionar. Se tiene que intensificar el programa paisano, se tiene que terminar con la extorsión, pero es muy difícil cuando estás a mitad de carretera, en medio de ningún lado, atreverte a desafiar a esa autoridad, a pedirles números de identificación, a pedirles nombres para después poder poner una denuncia. Nuestra gente ya trae una cantidad de dinero reservada para las mordidas y eso es una absoluta tragedia, hay que terminarlo. ¿Más o menos de cuánto es lo que ahorran para ir repartiendo en el camino? Pues si sacan todo su dinero, pues capaz que se los quiten. Yo no he hecho todo el recorrido, pero por referencia hay migrantes que me dicen 400 dólares es lo que te cuesta en mordidas entre la frontera y la Ciudad de México, más o menos. Un problema muy particular aquí en la Ciudad de México es el no circula, porque pues uno viene de vacaciones y va a estar aquí una semana y traen un coche de Estados Unidos y lo pescan por el no circula. Entonces, no vale, queremos una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que exceptúe a los vehículos estadounidenses del no circula. No vale no poder circular cuando viene uno de vacaciones con la familia y pues nomás tiene uno cuatro o cinco días para estar aquí. Y la otra pregunta, tradicionalmente el servicio exterior mexicano se fue convirtiendo en una elite, una clase diplomática que goza de muchos privilegios. Un salario ahorita para un cónsul general en Estados Unidos es de 124 mil dólares al año, ahí hagan la matemática en pesos por mes, pero 124 mil dólares al año es un salario suficiente para rentar una casa completa, prácticamente en cualquier ciudad de Estados Unidos. No hay ninguna razón para que encima, y además les dan gastos, y además les dan chofer, y además tienen vehículos, transportación, no hay ninguna razón para que el gobierno mexicano les pague un condominio de lujo de un millón de dólares. Ese es el precio que yo sé, porque en Chicago yo lo averigüé, con las agencias de bienes raíces, pero existe en Los Ángeles, existe en la ciudad de Nueva York, me dice el compañero Leo Sanders, y perdón, quiero presentar, hay compañeros de aquí de Hidalgo, de Florida, Nueva York, tenemos compañeros, bueno, de aquí de La Capirucha, varios somos de aquí de la capital, pero somos migrantes de varios estados y demás. Y me dice el compañero Sanders, que también la mansión, mansión del cónsul en Nueva York, es millonaria. Entonces, el compañero López Obrador se ofreció, él dijo, vamos a vender todas las propiedades de México en el extranjero, no se pueden vender las embajadas, esas son nuestras, y los consulados, pero sí todas las propiedades que sean de uso personal y privado, que se vendan, y que se incorpore el producto de esa venda a los presupuestos de los consulados. Esa es la propuesta. ¿Me contestan otras preguntas, por favor? En torno a la situación que ha dejado entre los migrantes el COVID, sabemos que muchos, pues, padecieron la enfermedad, que se enfrentaron a la escasez de medicamentos también, y bueno, ¿qué los apoyó el gobierno, que dice que le preocupa mucho? Y bueno, que festina las remesas que cada mes crecen y crecen. Gracias. Cada consulado tiene lo que se llama una ventanilla de salud, que es un servicio para vincular a la gente que lo necesite con servicios de salud locales. Es un buen servicio, la mera verdad, porque muchísima gente no tiene idea de a qué clínica, a qué hospital puede acudir y bajo qué circunstancias. Es un servicio que se ha dado. Nosotros estamos trabajando en otra propuesta con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que el seguro voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social se pueda extender eficientemente hacia los Estados Unidos, que se pueda pagar por nómina, como se hace aquí en México, se pueda pagar el registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Seguro Social establezca contratos o convenios de prestación de servicios de salud en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el servicio de salud está vinculado al trabajo. Si no tienes trabajo, no hay manera de que tengas servicio de salud, a menos que te lo compres en el mercado privado. Para que más o menos tengan idea, un seguro médico familiar en Estados Unidos cuesta ahorita alrededor de 650 dólares mensuales. Más todos los pagos extras que hay que hacer en cada visita a cada doctor, más las medicinas. Estamos hablando de 800 dólares al mes. Entonces, este convenio del Seguro Social con servicios municipales, servicios estatales de salud en Estados Unidos, realmente le facilitaría la vida a muchos mexicanos. Buenas tardes, Carlos Fernández, Comisión de Migrantes en Houston. Solamente para reforzar lo que dijo el compañero y para enfatizar la importancia de los migrantes en Estados Unidos. 38.5 millones es un número que debería de dar importancia en cualquier parte del mundo. Cuando comenzó esta administración, nosotros comenzamos a mandar un poquito más de 24 mil millones de dólares. Actualmente, se duplicó. y no solamente es la cuestión económica la que debiera de prevalecer, sino la importancia de 38.5 millones que somos más que Venezuela, por ejemplo. Somos un país dentro de otro país. Entonces, queremos agradecer también a los diputados que nos están apoyando y a la voz que se está abriendo de los mexicanos que radicamos en el extranjero. Muchas gracias. No hay más preguntas, diputados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.